... Actifry, líder en cocina saludable Opichi, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo Disfruta del fresco, exquisito y saludable quesillo soprole Presentan, Carlo Cocina, en CNN Chile ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el chef Carlos von Milleenbro y iniciamos un nuevo Carlo Cocina Hoy día queremos hacer una receta tradicional francesa Específicamente en la parte de la Normandía donde la manzana se cultiva Tartatán, aquí en Carlo Cocina Siempre elija manzanas verdes para hacer esta tartatán Una versión en bajas calorías y de verdad muy crocante y muy rica que vamos a hacer hoy día Les recomiendo tener esta herramienta que es el descargosador de manzana que se gira así y saca completamente las pepas, ven, que están en el centro Salen completas y ahora sí, cortamos ahí a la mitad y ahora sí, las láminas no están delgadas Y las vamos reservando ahí Tengo listas las manzanas ¿Qué te voy a hacer ahora? Voy a cortar Voy a sacar jugo de limón Ahí, jugo de un limón más o menos Y ahora agrego stevia Una cucharada de té Le agrego al jugo Revuelvo bien Tengo todas las manzanas aquí Y baño con el jugo Y la masa, como la preparamos Voy a sacarla al refrigerador Es importante mantener la masa filo refrigerada para que no se seque Sacamos lo que necesitamos y después la volvemos a guardar Extendemos la masa Tenemos dos platos Que puedan ir al horno dos fuentes Una más chica que la otra Voy a cortar con la más chica Para que igual me quede un borde un poquito menor Cortamos en el centro de la masa filo Vienen bastantes capas Ahí De forma bien segura Haciendo bastante presión Y Vamos a cortar La mitad de la masa Y estas puntas De todas maneras las vamos a ocupar Voy a cortar Ahí en cuatro Porque vamos a hacer dos tartaletas con la misma masa Una más regular que la otra Tengo aceite aquí de canola Voy a ponerlo sobre un platito Sacamos la brocha Vamos a poner un poquito de aceite abajo para que no se pegue Con una brocha de silicona Como la fuente que corte era más chica Va quedando la forma Ahí puede poner entre tres y cuatro láminas Ahora si a la última le pongo un poco más por la orilla Para que se dore bien Y Ponemos las manzanas Es importante que las pongan bien ordenadas Una sobre otra Ahí empezamos desde el centro Y vamos dando la vuelta Y terminamos ahí La voy a reservar Con la otra parte Con las puntas que quedaban feas Que no se ocupaban También puede hacerlo Ponemos un poco de aceite Otra alternativa es partir desde afuera Poniendo las manzanas Siempre en círculo ¿Qué agregamos ahora? Tenemos que poner algo que le dé un poquito de crocanza y color Y para eso yo les recomiendo Tener azúcar morena Tomamos con la mano Y rociamos sobre la tarta tan Terminamos poniendo canela Y llevamos a un horno a 180 grados Que ya esté caliente A cocinar Sacamos del horno Una receta fácil de hacer Con masa filo Que veo aquí En Carly Cosset ¡Gracias!